Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Feliz sábado a todos vosotros. Vamos a abordar hoy un tema que hasta ahora no había tratado por diferentes motivos. Primero porque quería tomar algo de distancia, así que es verdad que muchos de vosotros me pedíais mi opinión sobre ello. En un primer momento consideré que tampoco era tan importante como para hacer un vídeo, pero la gente insistía y luego he querido tratar y tocar otro tipo de contenidos, pero sí que ha llegado el momento después del vídeo que hizo ayer Antonio David para su canal que me pronuncie sobre la famosa polémica del comentario fijado por Antonio David y todo lo que vino después. Aviso para navegantes, este vídeo es totalmente neutro, objetivo, está hecho desde la honestidad, yo creo que he demostrado sobradamente que no me caso con nadie y está hecho exclusivamente para la gente que quiera valorar diferentes puntos de vista. Aquellos que consideran que el hecho de no estar con alguien o aquello que consideran el si estás contra mí y no estás conmigo, no vais a encontrar aquí, entiendo lo que queréis, porque no es este mi estilo y porque esto no significa ir contra uno, contra otro, o estar con uno o con otro, simplemente significa algo tan sencillo como dar mi opinión sobre un hecho e intentar exponer las cosas que yo creo y que a mí también me tocan de cerca. Dicho esto, no significa que no estar de acuerdo con alguien, significa ir contra esa persona. De hecho, aquí no es que esté de acuerdo ni en desacuerdo con alguien, simplemente es que para mí hay diferentes puntos que valorar. Estamos hablando del polémico comentario que fijó en su día Antonio David en su canal, ya sabéis que se pueden fijar comentarios, los creadores podemos fijar comentarios, igual que en otras redes sociales, por ejemplo en Twitter se pueden fijar tweets, y Antonio David fijó un comentario de un seguidor donde en una primera parte alababa su trabajo y luego había una segunda parte en la que de alguna manera le decía que siguiera su camino y que no hiciera como otros creadores de contenido en YouTube y criticaba a determinados youtubers o gente que crea contenido y además con nombres y apellidos. Yo la primera valoración que quiero hacer, y pienso que hay que poner las cartas sobre la mesa y hay que ser honestos con la gente, te llames Antonio David, te llames Albert o te llames Paquita Salas, me da igual, todos, absolutamente todos los que tenemos un canal abierto en YouTube y estamos monetizando, lo hacemos por negocio, es decir, lo hacemos por muchas cosas, pero hay un negocio detrás, esto es así, lo podemos vender, camuflar, edulcorar, como queréis, y a partir de ahora vendrán los matices que vienen, que los voy a hacer, pero de entrada no juguemos a señalar con que la gente a través de sus vídeos lo que está haciendo es ganar dinero porque estamos haciendo absolutamente todos lo mismo, todos, si tú no quieres ganar dinero en YouTube desmonetiza, haz los contenidos gratuitamente y punto, que se puede hacer, en el momento en que tú decides dar el paso de monetizar es porque estás convirtiendo tu canal de YouTube en un negocio, a secas, punto, ya está, no hay más, no hay más, el decir es que hay mucha gente que se está enriqueciendo a costa de hablar de mí, bueno, sí y no, sí y no, sí porque eres un personaje público y como personaje público si hay gente que está tocando el sector del salseo, del cotilleo y de la prensa del corazón, pues es normal que haga referencia tanto a ti como a otros personajes públicos yo lo he dicho muchas veces, aquí por ejemplo, aquí por ejemplo, cuando los personajes públicos son noticia hacemos vídeos, como es el caso, ¿quiere decir esto que me estoy enriqueciendo a costa de hoy Antonio David porque estoy haciendo un vídeo de Antonio David? Hombre, yo considero que no, considero que estoy haciendo mi trabajo si este argumento lo extrapolamos a otros niveles, la gente que está hablando de fútbol el periodista deportivo que habla de fútbol y que está hablando del equipo de fútbol de turno se está enriqueciendo a costa del equipo de fútbol el periodista deportivo que está hablando en un momento determinado de un jugador de fútbol se está enriqueciendo a costa de ese jugador el periodista político que está hablando del presidente del gobierno se está enriqueciendo a costa del presidente del gobierno Entonces, vamos a ver, vamos a dejar clara una cosa. Primero, YouTube, negocio, básicamente, ¿vale? Luego podemos describir los tipos de negocio, pero todos los que estamos aquí le estamos sacando una rentabilidad a nuestros contenidos. Segundo, hablar de una determinada personalidad, si es tu ámbito, no significa tener que lucrarse a costa de él. Simplemente estás haciendo tu trabajo. Otra cosa, y ahí entramos y me parece muy bien, es en valorar el tipo de contenidos que se hacen. Es decir, ¿que el negocio existe para todos? Sí, que hay negocios con más valores que otros también. ¿Y eso de qué dependerá? Dependerá, yo entiendo, y es mi opinión de los valores, de los valores de los creadores de contenido, de las líneas que se marquen cada creador de contenido sobre lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Y en esas líneas es donde podemos debatir si desde un punto de vista más ético o más moral alguien está usando determinadas polémicas que son más bien artificiales para ganar dinero, ¿vale? Esto lo podemos discutir, es un debate que está sobre la mesa, pero que no está vinculado al tema de estás ganando dinero porque yo soy tal, no. Está vinculado al hecho de, estás ganando dinero porque estoy creando polémicas donde no las hay. ¿A costa de los personajes? Sí, pero básicamente por lo otro. Entonces, a partir de ahí, entiendo que cada uno decide qué camino quiere tomar en esta plataforma. No somos aquí jueces para decir, este es el bueno, este es el malo. Entiendo que para eso están los espectadores, aunque muchas veces yo me pongo las manos en la cabeza de ver, y estoy hablando en global, como determinados creadores de contenidos de muchos sectores tienen muchísimos seguidores por lo que hacen, y en cambio gente que se lo está currando muchísimo, muchísimo, apenas llega a los 5.000 suscriptores, cosa que yo no entenderé nunca, pero supongo que también pasa en otros sectores, ¿no? Pero dicho esto, al fin y al cabo nosotros no podemos decirle a la gente cómo tiene que hacer sus contenidos en su canal, que los contenidos pasan líneas rojas, ahí es donde debería entrar la plataforma, a valorar si cuando estamos titulando algo que no se corresponde con el interior del vídeo, eso es censurable, tal y como dicen las normas de YouTube y por qué no se está haciendo. Pero eso ya forma parte de la plataforma, luego los espectadores, los usuarios siguen y deciden seguir a quien quieran con sus estilos. Yo puedo entender, porque a mí también a veces me ha tocado la moral algunas prácticas que hay determinadas formas de hacer que no nos gusten. Yo lo he dicho desde el principio, a mí hay muchas cosas en YouTube que no me gustan, que no me gustan. Yo he visto como compañeros han cogido un vídeo mío que había subido apenas media hora antes para reaccionar en directo a ese vídeo cuando no tenía ni 30 minutos ni 40 minutos de recorrido. ¿Que son las reglas de YouTube que se hace? Sí. A nivel moral, pues me parece bastante deleznable. ¿Por qué? Porque hay un compañero que se ha currado un contenido que lleva media hora solo en su canal y que tú lo que estás haciendo es, de alguna manera, algunos tienen la dignidad de poner un trozo y decir, bueno, verlo completo en su canal, pero hay otros que no lo han hecho, que han cogido el vídeo, venga, vamos a comentarlo. Y van cortando, venga, 30 segundos, paro. Y no solo vamos a escuchar lo que dices, sino yo creo que aquí lo que quiere decir, que esto ya me flipa, ya pararlo para decir lo que quería decir. Ni 30 minutos ni una hora, muchos vídeos míos de recorrido. Entonces, es evidente que esto, desde un punto de vista moral, está mal para mí, porque no le estás dando la posibilidad que la gente acuda a la fuente original a ver ese contenido, que es donde tiene que ir. Y luego, pasadas unas horas, si quieres, reaccionas lo que quieras. Pero esto es como si un artista estrena una canción y otro artista hace un directo para poner esa canción a las x mil personas que tiene, que en lugar de ir al canal principal a escuchar esa canción, se quedan con el directo de la otra persona donde les van a poner la canción, sinceramente, y además sin pedir permiso. No me parece justo. Hay prácticas que no me gustan. A mí tampoco. Pero de ahí a decir, hombre, os estáis lucrando conmigo gracias a mí, bueno, son los mismos que también te defendían, Antonio y David, tenlo claro, cuando nadie te defendía. Cuando en la televisión convencional, que en aquel momento tenía mucho más peso, todo el mundo te señalaba, había gente con más o menos acierto en las formas, porque yo evidentemente no he estado siempre de acuerdo con todo, que te defendía. Son los mismos. Lo que pasa es que esto, amigo, tendrías que saber, es la selva. Y entonces en la selva no hay reglas, nos guste más o nos guste menos. Si ahora se lucran contigo, antes también. Antes también, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que antes a lo mejor favorecía más a tus intereses y ahora se lucran contigo. No es que se lucren, es que hablan de ti, pero a lo mejor para señalar otras cosas que no son precisamente positivas. Pero también entiendo que la gente tiene derecho a expresarse. En cuanto al tema en cuestión, es un error de boomer lo que comete Antonio y David, y yo creo que yo lo he cometido alguna vez. Entiendo sus explicaciones. A partir de aquí queda abierta la puerta quien se crea lo que dice Antonio y David, que realmente fue una cosa que no leyó todo el tuit, todo el comentario, y quien no se lo crea y piense que lo hizo con alguna intencionalidad. Hay que ir con cuidado, evidentemente, porque no es lo mismo. Es decir, hoy en día estamos en una sociedad donde no solo se nos juzga por lo que decimos, sino que se nos juzga también por todas aquellas acciones que hacemos. Y eso incluye todo aquello a lo que reaccionamos. Es decir, a lo mejor a ti no se te está juzgando en un momento dado por algo que has dicho, pero si estás dándole un like a algo que ha dicho otra persona, se te está juzgando porque estás apoyando lo que está diciendo esa persona. Y si con los likes lo vemos claros, lo vemos de una forma bastante clara, el hecho ya de fijar un tuit o de fijar un comentario todavía es un escalón más. ¿Por qué? Porque cuando lo estás fijando, estás de alguna manera dándole mucha más importancia a ese comentario que al resto. Con lo cual, recomendación, antes de fijar cualquier comentario, evidentemente, léetelo. Es que es de primero de boomer de YouTube, que no es una crítica Antonio David porque él mismo ha dicho, me equivoqué, es verdad, vamos todos como las cabras. Insisto, a mí me ha pasado, lo que a mí me ha pasado es que yo he dado un like y luego he dado un dislike a los segundos. Es decir, en un tuit que empezaba diciendo, Albert, muchas felicidades por tu trabajo, tal, vas y quieres darle like a la gente porque entiendo que para ti también es una manera de que la gente le llegue un input tuyo, ¿no? De, te he leído, gracias, esto para mí es un like, ¿no? Y a veces me ha pasado. Ir como las cabras, el tuit empieza bien, digo, ay, mira qué majo, le doy un like y luego resulta que sigo leyendo y termina con algo que es abusivo o que yo no comparto. Entonces he dado al dislike. ¿Por qué? Porque tú cuando estás dando un like a un tuit, a un comentario y mucho más cuando lo estás fijando, lo que le estás diciendo a la gente es, estoy de acuerdo con todo lo que se dice ahí. La gente no tiene la capacidad suficiente si no hay explicación detrás para entender. No, 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 yo lo que estaba diciendo es que estaba de acuerdo en la parte que evidentemente habla de mí y dice que mi vídeo, que muy bien, ya la otra parte, esto ya es cosa de él. No, 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 en el momento en que tú fijas algo o das un like, lo que tú estás diciendo es que estás en completo acuerdo con todo lo que se dice en ese tuit o en ese comentario. Eso es así. Entonces, ya lo explicó, es que al fin y al cabo la polémica me parece absurda. Aquí habrá quien crea y quien no crea Antonio Naviz, cada uno está en su derecho, por supuesto. Hay gente que dirá que sí que lo leyó y lo hizo con toda la intención y hay gente que se creerá su versión y dirá que lo empezó a leer, que le dio un comentario y que luego le llamó Loli, quien fuera, y le dijo, oye, tú has visto qué tuit has fijado porque se está montando la de Dios. Vale. Entonces, para mí me parece, al fin y al cabo, toda una tontería. Es decir, todos, partiendo de que nos creamos la versión de Antonio Naviz, todos podemos cometer este error. No pasa nada. Al fin y al cabo, los espectadores son, los usuarios tienen el derecho de opinar lo que quieran. Faltaría más. Otra cosa es tú, la visibilidad que le quieres dar, que le quieras dar a sus opiniones. Es que Antonio Naviz está en su derecho de fijar ese tuit. Claro. Ahora, otra cosa es que luego haya gente que le pueda achacar. Oye, pues cuidado porque, hombre, aquí hay nombres de personas a las que se está atacando que en su momento te han dado apoyo o incluso que yo como usuario también sigo y no me gusta ver eso. Entonces, ahí ya te aclaras. La explicación es que no leyó el tuit entero, que cuando se dio cuenta vio que había sido un error, pidió disculpas y luego entró Antonio Naviz en el directo de Enrique, que es donde se estaba haciendo un directo sobre el hecho de haber fijado este tuit y donde realmente se le estaba poniendo también a parir. Y aquí entramos ya en lo que os decía antes. Una cosa son los contenidos y otra cosa es cómo decides tú que sean tus propios contenidos. ¿Que se le hizo un traje a medida a Antonio Naviz por esta acción? Sí. ¿Que estoy convencido de que se le hizo un traje que va más allá del tuit? También. ¿Y que estoy convencido que Antonio Naviz lo sabe y que su queja y su malestar no es solo por ese directo y por esas acusaciones que se le hicieron en ese directo? También. También. Es decir, aquí hay un tema de contexto, señores, que no podemos obviar. Esto se ha radicalizado como en tiempos de la marea azul y la marea fucsia. Lo que sucede es que ahora esto se ha radicalizado entre los que dan apoyo a la familia Flores, Antonio Naviz, Marta, Rocío, y los que están apoyando a Olga. ¿Vale? Esto se ha radicalizado de esta forma. Entonces, hay gente que no entiende que el hecho de, en un momento determinado, criticar algo no quiere decir que luego vayas contra esa persona. Y creo que estamos en ese contexto. Entonces, yo creo que Antonio Naviz sabe perfectamente que cuando entra en el directo de ese canal, que más allá de reprochar lo que se está diciendo, o al menos de querer defenderse, que también está en su derecho, ¿no? De querer defenderse y decir, mira, nos voy a explicar lo que ha sucedido. Yo creo, como Albert, que más allá hay un mensaje de decir, sé lo que hiciste el último verano también. Es decir, sé cómo estáis tratando, sé lo que estáis opinando y sé algunos vídeos que habéis hecho de mí o de mi novia. Entonces, bueno, aquí al fin y al cabo es una vez más una lucha de derechos. Uno está defendiendo su intimidad y nosotros tenemos que defender el derecho a la información. ¿Qué sucede? Que muchas veces la información se camufla con opinión. ¿Qué sucede? Que muchas veces estas opiniones no están sustentadas en valores y se cruzan todas las líneas rojas. Y entiendo que eso moleste a los personajes. Bueno, al fin y al cabo, todos, siempre lo digo, todos, absolutamente todos, creadores de contenido, personajes públicos, todos somos responsables de lo que hacemos. Es decir, no quiere decir esto que no podamos hacer las cosas o que tengamos que tener presente siempre lo que podemos o no podemos hacer. Que cada uno haga lo que le dé absolutamente la gana. Eso sí, teniendo en cuenta que tus acciones pueden tener consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que Antonio David entra en ese directo, da el mensaje que quiere dar y luego hay una continuidad que me parece transparente, que es que el propio Enrique pide disculpas, ¿no? Con un audio, retira el vídeo y para mí la historia ya se termina. O ya se tendría que haber terminado ahí, esa polémica. Entonces, claro, lo que sí que no entiendo de Antonio David es que ahora le achaques a... Es decir, a mí el vídeo de Antonio David, el último vídeo, me parece que las palabras van por un lado y el tono va por otro. Es decir, las palabras tienen pinta de ser conciliadoras, pero el tono me parece excesivamente beligerante contra una determinada persona. Hombre, a ver, Enrique se equivocó a lo mejor, no lo sé. No lo sé porque yo no vi ese directo. Yo probablemente, por lo que me han dicho, las opiniones eran bastante beligerantes, pero también opinaba gente del canal que tendrán derecho a opinar, ¿no? Entonces, pero si una persona, independientemente de si yo crea que se equivoca o no se equivoca, él en primera persona pide disculpas, te hace un audio, te pide disculpas y te retira los vídeos, claro, lo que tú le estás achacando a él es lo que estás haciendo tú. Con perdón, porque si tú le estás achacando que Enrique se está lucrando a costa tuya por una polémica, ahora se puede decir lo mismo, Antonio y David, de ti con este último vídeo, que tú estás rescatando esta polémica de nuevo y cuántas visualizaciones llevas ya para hablar de algo que tendría que haber muerto, ¿no? Entonces, yo sinceramente, uno, me parece una pelea de... O sea, realmente, puedo entender en cierta parte a Antonio y a David el cierto desgaste de tener que entrar en batallas absurdas, esto es así. Ya lo he dicho, muchas veces es como una guerra. Antonio y a David, tienes que acostumbrarte a lo que es YouTube, YouTube es esto, yo cada vez estoy más desechizado de YouTube en este sentido, pero es que esto es así y si no quieres meterte, te meten, y si no quieres meterte, te meten, tienes que empezar a entender esto, tienes que empezar a entender que hay gente que tratará su negocio con más cariño y con más valores y que hay gente que se le suda absolutamente todo y que van a ir con todo por delante, toma tú las acciones que tú creas, yo te recomiendo fuera de YouTube y más allá de esto, luego, sí que es verdad que no podemos ser hipócritas, es decir, que no le podemos decir a un compañero que se está lucrando a costa de ti y luego, cuando ya se ha terminado toda la polémica y tú ya has intervenido en un directo, hacer un vídeo que yo puedo entender que me dirás, es que yo quise defenderme, vale, bueno, son 20 minutos, en un vídeo donde a priori dices, pero tranquilos, porque ya está todo arreglado con Enrique, pero a su vez el tono me parece excesivamente duro, beligerante y bastante de reprimenda. Bueno, cuidado, cuidado que hay una cosa que también es la libertad de expresión, no nos olvidemos de ello, que para mí es importante, y señalar esto, señalar esto, señores, señoras, nos guste más, nos guste menos, esto es un negocio para todos, esto es un negocio para todos, usted no quiere que YouTube sea un negocio, desmonetice, desmonetice esos contenidos, no pasa nada, ya está, no lo será y entonces nadie te podrá acusar de que estás negociando, de que estás haciendo un negocio, que no es malo, cuidado, que no lo estoy diciendo como algo malo, al final es una herramienta de trabajo, es una profesión distinta, novedosa que está saliendo de ahí, que muchas veces no se entienda, pero como todas las profesiones y como todo en la vida, hay gente que la ejerce bien, hay gente que la ejerce muy bien, hay gente que la ejerce regular y hay gente que la ejerce como el culo, rematadamente mal, en el sentido de que ni valores, ni códigos deontológicos, ni nada, no, bueno, no, es que yo soy youtuber, no soy periodista, ya, bueno, lo hemos dicho varias veces, no, 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 entonces, ¿qué pasa? ¿que mis vídeos valen más porque soy periodista? ¿no? tendrían que estar pagados cinco veces más, cuando alguien me saca el argumento de, no, yo es que, yo me puedo equivocar porque no soy periodista, vale, pues si tú tienes derecho a equivocarte porque no eres periodista, ya tendríamos que partir de la base que para entrar en mis vídeos tendría que poner una cuota de cinco euros, porque ya se paga la profesión, ¿no? Entonces, no, no estamos democratizando todo y me parece muy bien, pero si lo democratizamos todo en un sentido, lo democratizamos todo en todo, ¿no? quiero decir, luego no me vengas con, no, bueno, yo es que no soy periodista, vale, bueno, pues no haberte metido a torear, ¿a mí qué me explicas? Es decir, yo cada vez tengo menos paciencia con estas cosas, que cada uno haga lo que le dé la gana, moralinas las justas, moralinas las justas, esto es un negocio para todos, pero a su vez, hay algunos que intentamos hacer periodismo y hay algunos que intentamos hacer las cosas bien, yo sigo sin entender por qué mi nombre muchas veces se baraja con gente que no está en la línea de lo que yo hago, pero bueno, vosotros sabréis, yo puedo defender todo lo que he hecho, desde el vídeo uno hasta este último vídeo, lo puedo defender todo, del inicio hasta el final, y creo que si alguien ve mi trayectoria, verá que es una trayectoria sin bandazos, pero donde yo no me caso con absolutamente nadie, si tengo que decir las cosas a uno, se las digo, a otro, a otro y a otro, porque para mí eso es ejercer opinión desde un punto de vista de honestidad periodística, lo otro, ya son club de fans, lo otro, ya son fanatismos, lo otro, ya son cosas que a mí no me han interesado nunca, a pesar de que yo he denunciado desde un primer momento, desde los momentos y los tiempos de mareas fucsias y mareas azules, donde yo ya dije, cuidado, que un día nos vamos a hacer daño, porque cuando todo esto cambie, me gustará ver qué es lo que pasa, y ya lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, un aprobado bajito, le pongo al vídeo de ayer de Antonio y David, en algunas cosas puedo estar de acuerdo, en otras creo que se equivoca, y que debería también reflexionar, y es un consejo personal, bajar un poquito el tono de altivez que a veces usas, consejo personal, porque habrá quien considere que el tono de altivez lo tengo yo, pero bueno, quien me quiera escuchar, que me escuche, y quien no, oye, yo estoy aquí para opinar y para mojarme, no le debo explicaciones absolutamente a nadie, de hecho estoy a dos días de irme al Benidorm Fest y ya está. Número de teléfono 671-638978 671-638978 Sé que este tema es polémico, intentad ser respetuosos, solo os pido esto, a mí me da igual que vuestra opinión no coincide con la vuestra, con la mía, perdón, me da absolutamente igual, es más, creo que es sano, pero seamos respetuosos, porque yo creo que lo he sido, e intentemos dejar de lado los colores y los fanatismos vamos a poder ser 671-638978 Que tengáis un feliz sábado, besitos para ellas y un abrazo enorme para ellos.